www.achiras.net.es, el portal de Girón. Esta imagen nocturna fue captada en la intersección de las calles José Guarizela y Agustín Crespo Heredia y corresponde a un puerco espín, especie de mamífero roedor, pero que a pesar de su nombre no tiene ningún parentesco con los cerdos. Es un animal poco conocido en nuestro medio, pero se tiene referencia que existen muchos ejemplares que han sido localizados en varios lugares dentro de la ciudad. Bomberos Girón los han rescatado y liberado en ambientes naturales nuevamente, como Leguán y El Chorro. Cuando el puerco espín se siente amenazado por algún depredador, reacciona erizando las espinas. Además de esta postura amenazante, mueve el cuerpo con unos temblores que hace estrechar las púas, de modo que producen un sonido metálico que sirve de advertencia a los posibles atacantes. En ocasiones las púas se rompen y al proyectarse se clavan en el intruso, produciendo dolorosas heridas que se infectan con mucha facilidad. Perros que por su naturaleza los han perseguido han terminado afectados sus hocicos por las espinas. Los puercos de espines son animales herbívoros que se alimentan de hojas, raíces, tubérculos, corteza de árboles, ramas pequeñas, granos y frutas. Son roedores inofensivos. Se pide a la ciudadanía no maltratarlos y a los conductores no atropellarlos. Más bien, si es que los ve, dar aviso al 911 o directamente a bomberos al 2275-102 para que sean trasladados a un sitio seguro.